En Huicalpa, 17 casas del barrio Héctor Ugarte quedaron cubiertas casi en su totalidad por el agua. 80 personas fueron evacuadas a un colegio cercano. Mientras tanto, las lluvias persisten en toda esta zona. Los detalles con auxiliadora Aragón. Las constantes lluvias que han azotado la región central del país provocaron el desbordamiento de una quebrada que circunda por el barrio Héctor Ugarte y sus anexos en Huicalpa, causando inundaciones en unas 17 viviendas, por lo que el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres Naturales, miembros del V Comando Militar Regional del Ejército Nicaragua, Policía Nacional, bomberos, se vieron obligados a atender la emergencia y evacuar a unas 80 personas. Siempre tenemos un contingente de tropas y la técnica dispuesta para apoyar a la población. En lo que va este año, la verdad es que es la primera evacuación que hacemos. Estamos hablando de que son 17 familias, 17 familias que están siendo trasladadas hacia el albergue. Mantenemos ahorita 25 efectivos militares y tenemos dispuestos 25 efectivos militares más para cualquier necesidad o emergencia. Tenemos los vehículos dispuestos. Las viviendas aún se encuentran inundadas porque persisten las lluvias y las autoridades se mantienen en alerta evacuando a las familias afectadas, hace el Instituto Tecnológico Germán Pomares Ordóñez. Como nos ves aquí, estamos viendo de manera in situ, de manera conectada con la familia, con la persona, la comunidad para ayudarle en el sentido de aplicar las medidas de prevención y también la protección y también el resguardo de todo lo que son sus bienes y así mismo lo más importante es la vida humana. En este caso, estamos evacuando, estamos evacuando familias, verdad, al lugar del Instituto Tecnológico Germán Pomares, ahí lo tenemos como albergue, ya trasladamos a un grupito de personas, de familias que están con niños y estamos en ese proceso de sensibilización, de movilización para evacuar más familias. En Juicalpa, Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10.